dos minutos con el ministro de Cultura, Alejandro Salas, para conocer justamente, ¿no?, desde la parte del gobierno, qué medidas se están tomando. Ministro, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joana, muy buenas tardes, Jorge, un saludo a todos los televidentes de RPP, y quedo llano a las preguntas que ustedes consideren pertinentes y necesarias. Sí, ministro, ¿qué medidas se van a tomar para poder solucionar estos, estas protestas y estos enfrentamientos que se están dando de parte de los distintos gremios de transporte, por lo menos, sabemos que hasta hace unos días también hablábamos de la agricultura, que por el momento han decidido dar una tregua a los de transporte, al parecer, en diversos puntos, y usted lo ha podido escuchar y ver, van radicalizando sus medidas de protesta, ¿qué se va a hacer desde el Ejecutivo, desde el gobierno? Gracias, Joana, agradezco tu pregunta, porque en realidad, digamos, más allá de qué es lo que se va a hacer, ya lo estamos haciendo. Como sabrás, el día viernes, quien te habla con el ministro Roberto Sánchez, constituimos la avanzada para estar en Huancayo, para poder atender una mesa de diálogo, una mesa técnica de diálogo con los diferentes gremios y representantes legitimados del sector transporte, del sector agricultura, inclusive parte de la sociedad civil, que querían escuchar las propuestas del gobierno para abordar resoluciones, y efectivamente, una mesa de diálogo que se había previsto para trabajarse en cinco días, en cinco horas, porque ministros que nos dieron el alcance al día siguiente en esta reunión en Huancayo, llevaron propuestas ligadas al sector transporte, al sector de la economía en materia de combustible, al sector de economía en materia de la ganasta básica, y la parte de agricultura también llevó propuestas referentes al sector agrario. El día domingo se emite el decreto supremo número sesenta y ocho, en el cual se exonera el impuesto selectivo al consumo, empezamos a cumplir con el diálogo que habíamos entablado, con los compromisos del diálogo que habíamos entablado, y estas propuestas que se dan en esta mesa de diálogo en Huancayo, son por supuesto propuestas por parte del gobierno que tienen implicancia a nivel nacional. El día de hoy en la mañana yo escuchaba algunos manifestantes en algunas carreteras que decían que no estaban enterados que el impuesto selectivo al consumo se había exonerado. De pronto, necesitamos hacer un mayor esfuerzo para poder comunicar cómo va este camino de solución en el diálogo válido y acreditado con los diferentes representantes de los gremios, pero lo que no justifica absolutamente nada es la violencia que se pretende generar en las calles y que ya se está generando. Pero, ministro, a ver, ustedes intentan apagar un incendio, pero aparecen cinco y en diferentes partes del país, y el presidente continúa haciendo sus actividades. Estamos entrando ante una posibilidad de un estallido social, y ustedes, como parte del Ejecutivo, no son realmente conscientes de eso. Es decir, intentan dar esas medidas, pero vemos cómo en diferentes partes continúan las protestas, en Nica están quemando las casetas del peaje. ¿Qué respuesta se da a ello? Bueno, estamos trabajando incesantemente en este tema. Por supuesto que los sectores no requieren tampoco ser abandonados bajo ninguna circunstancia. El país necesita seguir avanzando. Este tipo de situaciones donde las protestas que son válidas, el derecho a reclamar, el derecho a manifestarse, que lo causara la constitución política del Perú, no podemos llevarlo de la mano con desestabilizadores, o con gente que busca generar el caos y la violencia en estas protestas, lo cual, esos son actos ilícitos, son actos ilegales, actos ligados a la criminalidad. Yo, y a mí no me queda la menor duda, que por supuesto acá también hay un interés de desestabilización política por parte de algunos sectores que buscan desestabilizar al gobierno, que buscan confrontar al gobierno con los ciudadanos, y por supuesto que también estamos atentos a ello, el Ministerio de Interior está trabajando arduamente para poder identificar justamente aquellos que en vez de generar un marco de protesta válido y constitucional como corresponde, buscan estos pretextos para generar violencia, tratar de buscar cosas de vida. Pero, pero, ministro, ¿no cree que están un poco desconectados de la realidad de la, de sintonizar con el país? O sea, ciertamente hay personas seguramente infiltradas, hasta delincuentes en algunos, en algunas ciudades, eso nadie lo duda, como en toda protesta, pero ya es el sentimiento, digamos, de la, de parte de la población que dice, miren, yo voté por el señor Castillo, la apoyé, pero me siento decepcionado, nos está mintiendo, no han pasado absolutamente nada nuevo. Entonces, esa sintonía, ¿ustedes no creen que le falte tener mejor visión para, para dar una respuesta a estas demandas? Venimos trabajando justamente en esa sintonía que bien manifiestas, Jorge, este es un gobierno de ocho meses, no estamos hablando de dos o tres años, son ocho meses de gobierno, en el cual, antes de que se le entreguen las credenciales al actual presidente de la república, se pretendía desconocer su triunfo ganado en las urnas, antes de que la suma de gobierno, el dólar subió, subió la canasta básica familiar, porque el país entró en una incertidumbre grande, no te estoy inventando nada, solamente basta retroceder ocho meses y ver esos registros. Hoy en día, por supuesto, se trata de, se trata de buscar soluciones, se trata de caminar, se trata de avanzar. Claro, no estamos hablando de ir muy lejos, aquí en la carretera central, al paro de transportistas, se han sumado las madres de familia de ollas comunes, recordemos que la semana pasada estuvo en Palacio de Gobierno dos representantes de las ollas comunes, y lo que le decían claramente al presidente Castillo era, no queremos favores, no queremos que nos regalen, queremos trabajo, queremos saber cómo vamos a poder seguir haciendo para poder preparar esos cien menús diarios que hacemos, y que ahora ya no podemos, porque sencillamente no nos alcanzan, son mujeres las que también están aquí en la carretera central, pero más allá de ello, hay un audio de hace instantes del ministro de Defensa, que está discutiendo con los protestantes, porque las formas de diálogo no se dan. Le pido, lo escuchemos juntos y luego conversamos de ello, por favor. Por favor, que se comporten como personas civilizadas, porque en medio estamos así, sin conversarnos, son palabras hasta el momento de hoy. Les estoy diciendo que estoy acá, escócheme, el día de ayer ya se firmaron las actas con los dirigentes de transportes. ¿Los papeles? 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 Ok, usted, a ver, pero, un ratito. Yo quiero saber quién es usted. Morán Gordón de Quintanilla, transportista. ¿Es dirigente? ¿Es dirigente o no? Hemos hablado con los dirigentes. Con los dirigentes. Con los dirigentes. El día de ayer nos hemos reunido con todos los dirigentes del Perú. A ver, personas que se identifican con nombre y apellido, ministro Salas, personas que están ahí aprovechando la presencia del ministro de Defensa para intentar poner sus protestas un poco más cercanas al Ejecutivo. ¿Con quiénes son, en realidad, estas conversaciones y diálogos que se están dando? Porque, de ser así, entonces, las personas no tienen la comunicación correcta. Mira, nosotros, desde la mesa de diálogo, Juan Cayo, buscamos siempre conversar con los representantes legitimados, tanto así que cuando se firman las actas de manera inmediata, ellos liberan la pista de Jauja, Juan Cayo, y otras carreteras más. Entonces, por supuesto que esas son muestras que sí estamos conversando con representantes legitimados. Esta conversación que vemos del ministro de Defensa, por supuesto que se ve en un escenario en el cual, digamos, de una u otra forma, no es el ambiente adecuado para poder entablar una comunicación o un diálogo correcto. Existen nervios. Yo te digo, traté de apaciguar las situaciones en Juan Cayo mientras que negociamos en el Coliseo de manera... En el Coliseo, Juanca, usted sale y le lanzan piedras. Salgo porque los dirigentes se paran y nos emplazan como autoridades y nos dicen, afuera hay represión. Yo les digo, no hay represión, hay contención. La policía no va a reprimir a nadie. Están conteniendo que esas personas no ingresen. Tenemos que ir a calmar eso. Ustedes vayan a calmar eso porque si ustedes no lo calman, nosotros no seguimos conversando. Es que en ese momento yo les digo, ustedes son quienes conocen a esas personas. Entonces, yo te propongo algo. Vamos y vayan conmigo. Yo salgo con ustedes para poder darle la calma a la situación, si es lo que corresponde. Y decidí caminar con ellos, salí, me expuse, por supuesto que sí. Yo creo que era necesario también, si ellos estaban preocupados por las personas, al guardar su integridad. Cuando hemos salido, ellos con un megáfono, finalmente terminan diciéndome, ministro, tenemos que irnos porque a estas personas no las conocemos. No son de esta zona. Están muy agresivas. Inclusive, alguno de los dirigentes me dijo, acá hay hasta extranjeros que no son parte de este diálogo. Esta no es nuestra gente. Por lo menos quienes estaban en primera línea, ellos no lo identifican. Y me piden más bien, por favor, salgamos rápido. Los mismos dirigentes me protegen y me dicen, por favor, ministro, salgamos. Gracias por su buena voluntad. Pero no es el escenario. No conocemos a estas personas. Entonces, creo que voluntad de poder estar en el campo como autoridades, como ministros, de bajar, de estar con ellos, de conversar como corresponde, de caminar con ellos. Y va a ir el presidente, va a ir a conversar con ellos, va a ir a alguna región. Porque en realidad estamos indicando y reportando varias regiones en nuestro país que tienen serios problemas. Mira, nosotros hemos sido convocados como ministros para poder estar en el Consejo de Ministros descentralizados el día jueves en Huancayo. ¿Va el presidente? Bueno, el compromiso es el que el presidente vaya. Yo considero que si se dan las condiciones de seguridad para que el primer mandatario esté ahí, él va. Él tiene todas las intenciones de poder cumplir con ellos, de estar ahí, de conversar. El día viernes estaríamos dirigiéndonos a Juliaca, justamente también para poder abordar algunas conversaciones con diversos gremios. Y creo que la voluntad del gobierno de conversar, de dialogar, está abierta. No estamos en un gobierno represor, estamos en un gobierno que conversa, que quiere dar soluciones. Lo único que pedimos es que estos diálogos sean justamente esos diálogos y consensos y no violencia y no generación de caos. Y que se den acuerdos. Muchas gracias, ministro Alejandro Salas. Al ministro de Cultura ha estado con nosotros. Buenas tardes. Vamos a ver.